Precariedad laboral Especulación urbanística 18.000 austurianos obligados a emigrar caño Destrucción del patrimonio Contaminación Represión a sindicalistas Criminalización de la reempuesta social Ejeu de Llanes Talia de Sishón Peaxe del Guernas Desmantelamiento del Naval Cierre de Autotex, San Cloyo Genies de alta tensión Banzao de Caliao Masificación turístico Campos de Gol Represión lingüística Manipulación informativa Destruyendo Asturias Asturias Paraíso de especulación Clientelismo Corrupción Titulam Talia de Sishón Bota en detrás Exploración Pasa La 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 ¡Gracias!